Los mercados públicos del municipio de Dolores Hidalgo se encuentran más vivos y activos que nunca. Como podemos apreciar en las siguientes imágenes, gran parte de la población de este municipio se prepara comprando los insumos básicos para degustar los platillos tradicionales previo a la conmemoración del grito de Dolores. El mercado Hidalgo, ubicado en la zona centro de la cuna de la independencia, tiene de todo un poco, desde el área de fruta y verdura, carnes y hasta los granitos de elote ya precocidos, que son uno de los ingredientes básicos en la preparación del delicioso pozole. Recuerda no bajar la guardia en el uso de cubrebocas como medida de prevención contra el COVID-19 en caso de acudir a espacios públicos. Con imágenes de Javier Guatemala, informo para TV4 Noticias, Sofía Tamayo.